Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una ensalada navideña fácil y riquísima. Necesitamos medio kilo de fresa, una lata de leche evaporada, leche condensada al gusto, 50 gramos de nuez y 8 manzanas rojas. Vamos a empezar picando la fresa en cuadros finos ya previamente lavada y desinfectada. Ya que hayamos picado en cuadros finos la fresa, vamos a pelar las manzanas de esta forma. Amigos, a su ensalada también pueden agregarle uva verde, solamente que en este caso yo no tenía. Y también las vamos a picar en cuadros finos. Ya que tengamos nuestra manzana y fresa de esta forma, también vamos a picar la nuez. Listo, ya que tengamos todo picado, vamos a agregar la lata de leche evaporada y la leche condensada. Ahí es al gusto de cada quien, depende que tan dulce la quiera. Amigos, cuando ya esté su ensalada, les recomiendo meterla al refrigerador. Ya después revolvemos todos nuestros ingredientes. Mmm, esta ensalada queda riquísima. Bueno amigos, espero que esta ensalada navideña les haya gustado. Es muy fácil de preparar y es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, no olviden compartirlo, suscribirse y darle like. Y activar su campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Hasta la próxima, bye.